¿A qué se lo atribuís? ¿Te gusta la atmósfera que hay acá? ¿Te sientes incómodo? Sí, la verdad que me siento incómodo. Son condiciones recicladas de Brasil, donde en la parte yo ven frío, así que siempre me sentí bien. Las ganas son siempre muy buenas, condiciones buenas. Hoy estuvo un poco más de bien de lo que normalmente y fue más difícil jugar, pero igual fue una buena semana hacer una final acá. Así que, nada, y como entré en la carrera, ya me gusta. Así que, bueno, la verdad que fue una buena semana y, bueno, fue bastante confiado para la próxima. Gracias, Tiago. Andrés Gisolfo, te saluda y te felicito también por la semana, porque más allá de haber perdido hoy, me parece que hiciste un gran torneo. Y como dijiste en la cancha, te tocó jugar siempre contra un argentino. Obviamente eso para el público tiraba para el local. A vos te gusta, te gusta jugar así, te noto bastante tranquilo, acabas de perder una final y estás relajado. Digo, más allá de eso, que me imagino que querías ganar, estás acostumbrado a jugar contra el público si se quiere, o eso no tiene nada que ver a la hora de que son uno contra uno. Muchas gracias y felicitaciones. Sí, no, la verdad que, claro, siempre es bueno tener el público a su favor, pero esta semana fue difícil, fue diferente, ¿no? Sin cuarentino, sin cuadros, sin buenos jugadores. Ahí creo que la Argentina viene con una muy buena camada de jugadores, Tom Echeverry, Segundo, los dos Segundo, los País, que es muy, muy, muy bien. Y nada, pero sí, no, intento no, o sea, concentrar el mío en buenas condiciones de partido porque, o sea, siempre tiene mucha gente ahí dando fuerza a los dos. La verdad que a los dos de ahí yo tenía un par de gente también ahí que gustaba mi juego, así que nada, intentaba buscar energía y eso. Y nada, siempre me ha encantado, la gente siempre muy respetosa y bueno, fue la verdad que una gente hace más. Tiago, acá, Lautaro Miranda, Luis Tenis, unas felicitaciones primero por la semana que tuviste. Te veía charlando con tu entrenador y te veía muy tranquilo, quizás, como entendiendo que hoy, el día de hoy, tu rival, fue mejor preguntarte un poco si así lo sentís y a qué se ve quizás esa tranquilidad después del partido. Sí, la verdad que, nada, Seba hoy muy, muy superior, muy superior en todos los aspectos, muy sólido, siempre que yo tiraba la otra vuelta, tiraba Wiener, jugó muy bien. Y bueno, hay días que, no sé, no se puede hacer mucho, intenté luchar, intenté ahí buscar la vuelta, pero él, la verdad, cerró todas las puertas y no me dejó en ningún momento confortable. Así que, nada, yo nunca le había entrenado un poco como él, nunca le había jugado tampoco, no conocía mucho con su juego. La verdad que, muy, muy firme, me sorprendió al principio porque realmente viene un gran aim, un gran jugador, y siempre te saca tiempo, siempre, ¿no?, te apura. Y la verdad que, que difícil de jugar, aparte de las condiciones ahorita, era difícil decir que se adaptó mucho mejor que yo. Y, nada, mereció, tuvo todos los méritos, así que, no hay mucho que, que, no sé, es, claro, un poco de bronca por perder, pero, la verdad que él no, me dio una clase. Entonces, hay que aprender con eso y, tanto, me voy a ir a la próxima. Acá, Tiago, Javier Faustón, de Unánimo Deportes. Te quería preguntar, ¿cómo lo viviste vos? Una de tus armas es el derecha en partida, eso como que Sebastián la estuvo esperando. ¿Qué intentaste vos como plan B o sí? Sí, la verdad que sí, intenté manejar bien, más con la derecha, pero él encontró muy bien mi revés hoy también, tiene buenos ángulos, el revés del paralelo también muy bueno. Y, bueno, intenté ahí hacer un par de cambios, pero él siempre, ¿no? Estaba muy firme, muy sólido, falló muy poco. Y, o sea, los cambios que intenté hacer no se puede aguantar mucho, ¿no? Y yo tampoco podía salir mucho del juego porque si no empezaba, empezaría a hacer cualquier cosa, aunque sería más difícil todavía de ganar. Así que, nada, que no se puede encontrar un poco el hueco, ¿no? Porque tiene muy buena derecha, muy buena jugueta, el revés, el gol es bien, es sólido, rápido. Y hoy fue superior, esa es la verdad. Entonces, la verdad que aprendí de este partido, analizé un poco después, por video, como más tranquilo también. Y, nada, a la próxima está mejor preparado, o sea, si vienen a hacer una semanatura, voy a Lima hoy, viaje largo y, bueno, antes ya, arregla todo otra vez. Diego, gracias. Yo iba a sacar un poco del torneo del partido y voy a preguntar por el ranking. El ranking está así de considerado, hay jugadores que todavía van a tener puntos desde el 2019 hasta agosto. Quería consultarlo porque acá digamos que muchos se sienten incómodos con el ranking, porque no tan que favorecen al impacto. Por ahí más adelante, por ejemplo, Monfils, que sigue siendo el campeonato, fue en los torneos de Granestrán, y debió haber jugado a la administración. Y muchos, no sé, algunos patos del sector, podrían haber entrado a los torneos de Granestrán, y no lo han hecho porque el ranking porque no lo permitió juntar a otros, y algunos tienen que despertar, sobre todo, tan iniciales. Quería preguntarte, ¿en cuánto te perjudicó a vos en el ranking porque no lo ves? ¿Qué pensaste? Sí, la verdad que, la verdad que, nada, fue algo muy raro, ¿no?, que se pasó por el año pasado, muchas cosas. Por primera vez, o sea, el tema del ranking congelado y todo eso. El año pasado yo tuve un muy buen año, y no se refletió mucho en mi ranking por el tema de que nadie más defendía puntos. Yo creo que en la carrera llegué hasta 52, 53, pero mi mejora que el año pasado fue 34, 55. Así que eso me perjudicó un poco, pero fue un poco la regla que ATP pasó más justo en general. Así que yo, sinceramente, no sabría muy bien cómo podría ser mejor o si por tanto tiempo, ¿no? La verdad que sí, mucha, mucha gente con puntos de 2019 que todavía no fue defendido es un poco tiempo demasiado. Pero, bueno, la verdad que yo entendí la de mi amigo, la verdad que me sentía jugando bien por muchos momentos. Este año fue un año difícil, al medio del año, y tampoco, ¿no?, al principio del año me fue muy bien también, y sumaba y no podía subir mucho porque la gente no defendía, pero fue más por este lado, lo que no se trae a un torneo específico y nada, porque he trabajado muy bien, y me iba buenas semanas, pero el ranking no refletía y parecía que las cosas no iban bien, pero la verdad que nada, espero que el partido de Argentina se analice todo y a ver cómo, 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 cómo. ¿Qué hago? ¿Cómo estás? Acá, no me lo digas para presentar contigo, presentaciones por el torneo me hiciste. Quería preguntarte, volviendo un poco al partido, si bien Sebastián había jugado dos partidos, se sintió esas mismas físicas, además de que Sebastián había jugado dos finales las dos semanas anteriores, ¿crees que eso un poco se disminuyó por, vos sabés vos, tres de ayer, veces contra Echeverry empezó a las casas de partido, también en la primera ronda, ¿crees o pensás que Sebastián iba a estar peor un poco físicamente por todo esto que dije? ¿O esperaba por un partido? No, siempre esperaba un partido duro, no muy difícil. Hoy día tocaba a Durk, o sea, pensaba que iba a estar más inicialmente, pero sí, sabía que él tenía mucho juego encima, sabía que ayer tuvo dos partidos igual, creo que los dos partidos que jugó él fue el tiempo que yo jugué un partido, entonces ya andaba muy parejo ahí ya de tiempo en cancha, pero nada, la verdad que planteó un partido duro, porque Sebastián está buscando, está un poco más agresivo, él la verdad que no me dejó mucho a ser diputado de juego, y sobre todo viene con mucha confianza, así que, o sea, ya acepta que un partido duro, porque mucha confianza, por más que tenga muchos partidos, y, no sé, tres finales seguidas, dos campeones ahora, cinco campeones, es algo que, ya saben que el tipo tiene mucha calidad, entonces, nada, intenté estar el mejor preparado posible. Yo físicamente me sentía bien también, hoy me tocó, la verdad, un poco más el cansacio mental de intentar pensar en algo que no se daba, entonces, la verdad que me ganó por ahí, por las solidades que tuvo, y aparte, estaba muy bien, con mucha confianza, entonces era muy difícil la verdad. Yo, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo ves a Sebastián en el futuro, por su físico, por su tenis, pensás que insertándose a nivel ATF, ¿cómo lo imaginas? Sí, la verdad, tiene un juego muy moderno para mí, o sea, un bueno revés, está siempre emitido, devuelve bien, es muy rápido, o sea, me acordó un poco un Schwartzman, ¿no? Y un jugador con mucha calidad, la verdad, mucha calidad, porque, o sea, ganas cinco challenges en un año, no es fácil, ¿no? 21 años, ahí, cerca del top 100, entonces, veo que tiene mucho futuro, la verdad que es muy bueno, así que no solo él, como, no sé, la camada que viene de ecuadores argentinos, ahí jugamos ahora, con 100, ganó un ATF, Fran mismo, segundo, jugador, con mucha potencia, mucha, mucha fuerza, que está muy cerca, y también, Tony Echeverry, entonces, creo que veo el tento argentino con buenas elecciones, y nada, todos, todos muy buen tiempo, la verdad que Sebas, yo no lo conocía mucho, porque no, pero hoy, lo conocí muy bien, así que, nada, es un muy buen moador, y, o sea, ojalá, le va a llamar muy, muy bien, porque creo que es muy divertido, y mucho más. Porque yo viví en Río, un entrenador ahí, y cuando pensé en cambiar el equipo, por primera persona que me vino a cabeza, fue Lentino, Fabio Lentino, que me quedé trabajando casi tres años, y, porque lo conocí desde el circuito, él treinaba un brasilero, que ya estaba por cortar, y lo conocí ya de antes, cuando trabajaba con Castau, y ahí tuve, o sea, muy, muy buena sintonía con él, y, como ya estaba acá, y hice ese esfuerzo de empezar a entrenar acá, y la verdad que para mí fue muy bueno, porque, o sea, muchos de misistas que venían cuando vienen a esta época acá, muchos de los 100, tienen siempre entrenamientos de mucha calidad, o sea, me tocaba entrenar con Joas un día, con Dero otro día, con Perla, con la gente que, o sea, te llevaba a subir el nivel de entrenamiento mismo, así que eso refletió como al circuito, entonces, me acostumbré con la rutina esa, la felicidad del año pasado no se pudo bien mucho, pero, nada, a mí me gusta hacer semanas acá, siento que me tienes mejor, que me siento más enfocado, y, nada, conozco bastantes cosas acá, y, sobre todo, los entrenamientos son de mucha calidad, así que, aquí Pablo Margole, de Apurotelis, siguiendo un poco con lo que decía la colega, que eso de jugar acá, esa rivalidad, entre comillas, que entre Argentina y Brasil, pero, el respeto que tiene la gente hacia vos y vos, hacia la gente también, me parece que salió para resaltar, qué puedes decir sobre eso, y lo que decías en cuanto al futuro, de los jugadores argentinos, cómo se vive en Brasil, en cuanto al futuro también. Sí, siempre me llevé muy bien con la gente, o sea, yo la verdad, no me detení mucho a la pelea en Brasil, yo creo que solo en fútbol existía, entonces, temas de pelea de maratón, y todo eso, entonces, nada, siempre en fútbol es que todo, siempre, no me intenté hacer el mío, como conflictar, tratando bien clientes, entonces, eso es sobre todo un valor, que a mí es muy importante, aparte de jugar en el club acá, Posa Morenza, no sé si, si hincha Posa Morenza, pero también, me llevé bien con la mente, así que, siempre intentando, intentando hacer lo mío, de la forma más tranquila posible, y nada, el teneo brasileño también, veo como, con buenas ilusiones, ahí, Felipe, y Genial, ahí, el pasado, es un final, un valor que, también tiene mucha calidad, Diago, mismo, que ya ganó una DP, creo que ahí ahora, ya viene mejorado otra vez, tenemos, Amenezes, que es un buen valor, y entonces, nada, Orlando, Luz también, que fue una chupinil, hizo una chupinil, está en su mejor ranking, veo que los chicos ahí, están empezando a andar, más adultos, y trabajando mejor, así que, nada, Orlando también, tengo una buena camada brasileña, y, que yo, pueda ayudarlos también, y hacer, ese poco para, 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 para tener un brasileño ahí, más detalle.